muy buena gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de resident evil revolucion 2 lo primero de todo dar las gracias por vuestros comentarios por ver los vídeos por suscribirse, sigamos vamos vamos a seguir por donde íbamos vale el resultado ha conseguido un mochilero vale 1000 pb vamos a ver habilidades vale la palanca palanca esto esto no está mal inmunidad momentánea al agacharse inmunidad momentánea al agacharse paso lateral esto es lo que yo quería uff por 3000 y pico nada más ok este me gusta vale es que no tengo nada más no tenemos nada más sigamos gente continuamos con clare y movida creo voy a ver un poquito de agua anteriormente en revelations 2 alguien ha dejado un mensaje bienvenida bienvenida es el que donde tú eso de que tú hablas no sabe estoy empezando a ver las cosas con más claridad dije lo que quedé incorrecto nos vamos a conocer muy bien lo has matado papá quiero saber que está tan mala rica esa vieja bruja va a pagar todo lo que ha hecho a mí la mancha de mí con las obvias manos supongo que es con clare y movida no sabemos metamofosis mal bien eres perfecta en seis meses te despertarás siendo yo y el mundo va a tener mucho miedo así que cariño buenas noches dulces sueños no me no me todo ha sido un preludio a esto mi verdadero nacimiento uno baja y otro sube veamos de dónde vienen nuestros problemas que es este lugar no importa busquemos a la autoridad uff madre mía demunición cortita la munición algo corto mira todas esas pantallas hemos estado en casi todos esos sitios y nos ha estado observando desde el primer paso sí, efectivamente, gente venga, vámonos por aquí ¿y esto qué es? mmm esta compuerta cambió la dirección del agua sí, pero ¿dónde? no reconozco el lugar si tú no sabes, yo menos todavía yo menos todavía, vamos vale, hay cositas aquí un diario notas sobre tu al lado ¿qué te parece? vale no sé, aún no entiendo qué pretende la autoridad reflexiones sobre Karp no hay nada por aquí tirado o qué hombre toma como mucho falta y vale ¿y esto qué? a la mierda Estupendo, ni tan mal. El sitio más raro, tío, ¿eh? ¿Habéis venido hasta aquí solo para decirme adiós? ¡Qué emoción! Está hecho. Te he gastado el miedo y me he ganado el derecho de convertirme en dios. Sal y verás como estrangulo yo a los dioses. Solo queda una última prueba. Un último umbral que cruzar. ¿No nos está escuchando? ¿No? El mundo será la mía también. Seguiré su mismo destino y lo superaré. ¿Qué tratas de hacer? Salvarme. ¿Qué haces ahí? Buah. Madre mía. Así, sin más. ¿Qué hace nada? Atención. Iniciando los protocolos de confidencialidad. Comenzando la secuencia de autodestrucción de la cúpula superior. Si se encuentra en la zona aumentada, por favor. Permanezca en calma. ¡Vamos de aquí! ¿Y dejar que la verdad muera con ella? ¡Ve! ¡A la ascensor! ¡Deprisa! ¡No voy a dejar partir el ataúd con esa locura! ¡Oh! ¡Ve ch nova. Hey, ch. ¡Ve! ¡Al que es así tiempo hemos terminado! Ojo nada, ya no hay ascensor, si hombre es tan tranquilo. Vamos. ¿Y ahora qué? Vale, voy a entretener a coger esto, no creo que pase nada. Estucho de munición de mano. Puede ser que hay cajales aquí, muchas cajas. ¿Cómo? Hostia. Para esto era el humo. Creía que el bicho ese nomás que salía con barro. Vale, vale, para eso era el humo. Vale. Bueno, pues esto me lo puedo ver ahorrado. Vale. Vale. Pero ya no tengo más, eh. Joder. Vale. Vamos a pasar el alambre. Estamos ahí. Un poquito más rápido. No sé. No sé. Creo yo. ¿Por qué no baja, tío? No lo entiendo. Salta del vacío, si quieres. Vamos. 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 Pues con tu rapidez, no se. Oh. Vale, pues yo no me voy a meter fácil de coger esto. Para ver por saco. Esto por ejemplo si. Esta cajita se... Y supongo que esto habrá que llevarlo para allá. Supongo. Aquí, ¿no? Suponemos bien gente. Vamos. Juro por dios que voy a sobrevivir a esto. Tío que lentitud. Vale. 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 Por aquí habrá otra palanca, no sé, cuando quiera, eh. Si hombre, no te preocupes. ¿Y ahora esto qué? Quitamos esto de aquí, a este también, eh, what? ¿No? ¿Qué pasa? ¿O es ella? Es ella. Vale, nos vamos. No habrá algo por aquí, eh, no. Y seguimos con esto. No queda mucho tiempo, eh. No queda mucho tiempo. Madre mía. Y me viene un bicho de estos ahora, ¿vale? ¿A qué viene un bicho de estos ahora, tío? Madre mía. Madre mía. con la explotación ok, vale, tengo que irse vamos ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? Vale. Un poco lo venía. ¡Joder! 28 segundos ¡Venga ya, Dio! ¡Pues nada! ¡Otra vez! A madre que lo trajo. Es que ese bicho como te coja te mata. ¡Venga ya! El escojo como te coja... Te mata, ¿no? que no sé si está por aquí el capullo este vale y ahora hay otro por aquí la perra coño dios oh móvil está fatal tírate, tu única posibilidad Un poquito de agua Vamos todos, c, 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 a, bueno gente hasta aquí el capítulo de espero que os haya gustado Gracias por vuestros comentarios, gracias por ver los vídeos, suscribiros al canal Gente, Moira ha muerto Hasta luego